Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Escherchili, tu técnico favorito, y el día de hoy conoceremos cuáles son los tips más importantes acerca de cómo preparar tu cabello antes de ir al salón. Esta información no solo es importante para ti como cliente, si tú estás viendo este video y eres estilista, también te ayudará para que puedas compartir esta información con tus clientes y facilitar tu trabajo. Antes de acudir a tu cita en el salón para corte de cabello, es importante que sepas que cuando el cabello se encuentra bien hidratado y nutrido, es más difícil que este se dañe con el mal uso de alguna herramienta. Sí, esto es real, te voy a dar un ejemplo. En el caso de los cortes que se realizan con una baja, si el cabello tiene excesiva resequedad o tiene falta de nutrición, a la larga este tipo de cortes generarán puntas abiertas. La recomendación es la siguiente, siempre utiliza desde 3 días anteriores a tu visita un shampoo que sea muy hidratante y nutritivo, como el shampoo de nuestra familia Kiorgi. También es importante que justo antes de acudir al salón, si te es posible, laves tu cabello y lo dejas con un buen nivel de humedad. Esto te ahorrará tiempo en el salón, ya que no necesitarán lavarte tu cabello. También recuerda que es importante que pidas a tu estilista que siempre realice tus cortes con el cabello húmedo, en especial, lo repito, en el caso de los cortes que se realizan con la baja. Una sugerencia para mis estilistas es que si quieres facilitar tu trabajo, al momento de realizar tu corte, en vez de humedecer el cabello solo con agua, lo puedes hacer con agua y finalizar el proceso de humectación con nuestra loción 2 fases de la familia Kiorgi. Su nombre es Two Faces Living Treatment. Cuando tu visita al salón sea para darle color a tu cabello, tengo tips muy interesantes. El primero, seguramente tú has escuchado que nosotros los estilistas recomendamos que lleves el cabello sucio para este tipo de citas, pero déjame explicarte a qué nos referimos. Únicamente lo que nosotros buscamos es que tú y el cabelludo tengan sus aceites naturales para que estos te protejan y no presentes irritaciones o te veas incómoda en el proceso de la coloración. Pero ojo con esto, en algunas ocasiones nos ha sucedido a todos los estilistas que se presentan a su cita de color con 3 o hasta 4 días de no lavar el cabello. Esto es completamente innecesario. Con que tú lo laves la noche anterior es más que suficiente. Lo que sí es importante mencionarte es que cuando le vas a dar color a tu cabello, no debes de tener aplicadas ni sílicas, aceites ni tratamientos, ya que estos pueden impedir que el color penetre en tu cabello. Y pues bueno, en el caso de las personas que tienen altos porcentajes de canas, esta razón también es uno de los motivos por los cuales no se hace una buena cobertura. Entonces, para dejarlo claro, solo vas a lavar tu cabello con shampoo la noche anterior y no vas a aplicar más. Al día siguiente, cuando te presentes a tu cita de color, obtendrás los resultados adecuados y sobre todo, saldrás feliz porque no estarás con irritaciones en la piel cabelluda. Hablemos ahora de las citas de decoloraciones. Si bien para este tipo de citas también es importante que lleves los aceites naturales que segrega tu piel cabelluda sobre la misma, también esta es una importancia que no utilices ni sílicas, ni geles, ni ningún tipo de tratamiento, ya que los residuos de estos pueden hacer que el decolorante reaccione e inclusive provocar que dañe tu cabello. Aquí tengo un tip muy importante. La sugerencia que yo te doy es para asegurarnos de que el cabello va a estar muy limpio para el momento de la decoloración, desde tres días anteriores utiliza cada día nuestro shampoo de limpieza profunda. Este nos ayuda a eliminar cualquier residuo cosmético o mineral que haya en el cabello y la decoloración se va a poder llevar a cabo sin ningún problema o sin ningún error. Si tú en casa no tienes este shampoo, solicita a tu estilista que antes del proceso de decoloración te haga un lavado con este producto. Ojo con esto, si lo vas a hacer justo antes de la decoloración, solo hay que lavar el cabello. No vamos a tallar la piel cabelluna. Y recuerda que las decoloraciones se tienen que hacer sobre el cabello 100% seco. Cuando tu visita al salón sea para un proceso de alisado o rizado, tengo consejos muy importantes para ti. Número uno, también en esta ocasión es muy importante que lares tu cabello desde tres días anteriores con el shampoo de limpieza profunda de nuestra familia Krimi. Pero no solo eso, lo más seguro es que tu estilista después del alaciado te haga la mención de que necesitarás utilizar a partir de ese día un shampoo libre de sales. Entonces te puedes prevenir y comprar desde días anteriores nuestro shampoo de la familia Krimi Sulfat Free. Y por último, pero no menos importante, cuando acudas al salón por una cita para peinado, ya sabes, cuando tienes un evento especial siempre queremos lucir despampanantes. Entonces para este tipo de citas te voy a dar un consejo. Lo mejor que puedes hacer es visitar a tu estilista días antes para que juntos dialoguen o hagan una prueba de peinado. Así el mismo estilista te indicará si tu cabello lo debes de llevar limpio, sucio, húmedo o seco. Pero también te tengo un super tip, en cual tenemos un producto muy especial que nos ayudará a que durante el peinado tu cabello no se dañe. Su nombre es Rescue Me Deep Treatment. Este producto además de ayudarnos a que durante el estilizado el cabello no se dañe porque tiene acción termoprotectora, también nos va a ayudar a que de manera inmediata tu cabello se vea brillante y sano. Lo que me gusta mucho de este producto es que no crea acumulaciones. También te quiero dar otro consejo. Si van a utilizar algún tipo de fijador sobre tu cabello, fíjate que este fijador sea soluble al agua para que no cueste trabajo retirarlo de tu cabello y sobre todo que no sufra después de este proceso. Y hasta aquí los consejos que debes de seguir antes de tus visitas al salón. Te voy a dar un tip extra que nada tiene que ver con el cabello. Si tienes una cita para maquillaje, hay tres productos esenciales que debes de llevar. Número uno, tu labial. Este es necesario llevarlo con tu maquillista para que sea el que te aplique y tú lo puedas retocar durante tu evento. Número dos, tu base de maquillaje. Tú ya sabes que esa base de maquillaje va bien con tu tono de piel y además no presentas con este reacciones alérgicas. Y número tres, pero no menos importante, siempre debes de darle a tu maquillista tu filtro solar, porque este lo debemos de utilizar para protegernos nuestra piel. Yo soy Víctor Escherchín, tu técnico favorito, y espero que hayas disfrutado este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram con el nombre de Kul más el nombre de tu país. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Chau.